¿Qué impresión se llevaron ayer Guado de Pedro y la Ministra de Seguridad en su visita a Iguazú, en base a todos los trabajos que está haciendo la provincia? Que el Estado Nacional debe ayudar y acompañar a la provincia. Que nosotros prácticamente nos transformamos como un país diferente. Cuando miran las estadísticas, la cantidad de gente que entra a una provincia como Misiones y se atiende solamente en el sistema sanitario público, con la alta complejidad y algo del sector privado, obviamente que se dan cuenta que deben ayudarnos. En eso le pedí el refuerzo de Sanidad de Frontera, que depende de la Nación, que tomen las decisiones, que pongan los médicos, que pongan los recursos, que tengamos, no solo que tengan que estar nuestros agentes sanitarios, nuestros promotores de salud, ahí debe estar Sanidad de Frontera con un equipo grande, porque la Nación es la Nación, la provincia es la provincia. Nosotros vamos a ayudar, vamos a acompañar, hoy estamos haciendo ese trabajo. Lo mismo con el sistema migratorio en el puente internacional, que le hemos pedido, que si están cerrados los ingresos de las personas que vienen de áreas de riesgo y que no tienen domicilio en la Argentina, en el aeropuerto de Seiza, ¿por qué lo tenemos que permitir en los puentes internacionales que vienen a Misiones? Me parece que es algo que no es congruente con lo que venimos llevando adelante. Entonces, lo más probable es que se tomen esas determinaciones, que el paciente que viene del lugar de riesgo, que baja en Foz de Iguazú, que se viene para Misiones, que se vuelva el puente para el otro lado. Si Brasil permitió bajar, es un problema de ellos, pero no pueden transferirnos el problema a nosotros. Todas esas cuestiones nosotros ya las estamos planteando a la Nación, y lo hago personalmente, no lo mandé a decir con nadie. Entonces, creo que en la cuestión política estamos tomando las medidas que son necesarias para este momento. ¿Dentro de esta batería de medidas, se piensa en obtener un lugar para aislar pacientes en el caso de que aparezca coronavirus? Exactamente, ya tenemos los lugares definidos, donde la gente pueda, cuando tengamos algún paciente sospechoso de la patología, o un paciente ya con un nexo epidemiológico certero, en esos casos tenemos ya los lugares determinados, donde ese paciente va a poder ir a hacer su tratamiento, de baja, de media o de alta complejidad. Todas esas cuestiones nosotros ya las tenemos previstas, tenemos previsto también el sistema de ambulancias, hemos comprado todo el equipamiento y con toda la tecnología que requiere hoy el tratamiento de una enfermedad de esas características que tiene una pandémica, epidémica, pandémica. Entonces, nosotros no debemos tener miedo, debemos ser responsables y debemos ser solidarios. La palabra responsabilidad y solidaridad en estos tiempos es muy importante, es muy, muy importante, porque desde la política estamos poniendo todas las herramientas, inclusive las que van surgiendo día a día. Ayer surgieron las posibilidades de la compra del equipamiento y lo hemos comprado, en los días anteriores teníamos que tomar la decisión de la suspensión de la clase y la hemos tomado, de las actividades públicas y la hemos tomado, de poner los recursos para que las clínicas, los sanatorios, los laboratorios puedan tener dinero fresco para poder comprar herramientas, elementos, hacer los análisis acá y se lo estamos dando. La verdad que el fondo de crédito Misiones está llegando ya a cerca de los 100 millones de pesos en pedidos para los sanatorios privados, para las clínicas, cuando en otros lugares eso no lo hemos visto. Entonces yo creo que eso debe valorar el misionero, debe valorar que también a esa persona que tiene su clínica o tiene su sanatorio, el Estado lo ha ayudado, pero lo ha ayudado para que ayude a la gente. Esa es la línea que nosotros vamos llevando. El hecho de que somos una provincia que está llegando más o menos al 40 y 41% de cobertura de áreas de Wi-Fi en los hogares comunes. ¿Y qué hicimos? Simplemente aumentamos la banda de comunicación para tener un Wi-Fi, accesibilidad a Wi-Fi. Hemos disminuido el 20% lo que hace a la tarifa para que los cable operadores o quienes tienen la responsabilidad puedan no tener excusas para instalar un Wi-Fi hoy. Pusimos líneas online y offline en las diferentes líneas de comunicación y la plataforma. Hemos tomado la decisión de que todo el alcohol que se produce en el Inquenio de San Javier, que muchos misioneros no sabían que se hacía alcohol, pensaban que se hacía solo azúcar. Bueno, mucho de ese alcohol se vendía fuera de la provincia y cerca de 7.000 litros de alcohol, dejamos que no se venda más, dijo este gobernador, no se vende, se vuelca directamente a la provincia y como tenemos un laboratorio de especialidades medicinales con capacidad operativa, ya estamos fabricando nuestro propio alcohol en gel. Que vos me decís, bueno, pero somos 1.300.000 y qué capacidad operativa, que no, seguro, en una epidemia todas las estructuras se desbordan. Pero si estamos preparados, seguramente que no. Esto mismo hicimos con el tema de los repelentes, tanto que se discute si la ANMAT aprueba o no aprueba, los repelentes a base de citronela son muy utilizados en nuestra región y son muy eficientes. Entonces, ¿qué hicimos? Estamos fabricando a 2.000 por semana, a 3.000 por semana, no va a alcanzar para todos en una primera etapa seguro, pero convengamos que tampoco estamos en una etapa de crisis en la provincia, estamos en una etapa de prevención, estamos en una etapa de concientización y de sensibilización.